La denominación de origen Arlanza ha celebrado su vigésimo primera fiesta de la Vendimia en Santa María del Campo. La recogida de la uva acaba de comenzar y el pronóstico para este año es bueno. No va a ser en exceso de cantidad, pero sí muy buena de calidad. Creo que vamos a seguir lo que estamos diciendo últimamente sobre los 800-900.000 kilos. Todos aún es pronto para hacer un poco de previsión final, pero bueno, la calidad sí que está entrando buena. La uva que está entrando en estos momentos en bodega está entrando con un grado óptimo, con una acidez muy correcta, está todo muy bien. Lugares de Palencia y Burgos conforman esta zona de la Arlanza. Uno de los objetivos principales es mantener la tradición. Recordar nuestros antepasados cuando se juntaban en los lagares, se hacía esa pisada y prácticamente se celebra a esta manera, con la merienda, con el almuerzo, con el pincho. Entonces es una forma de hacer algo tradicional. Esta localidad quiere reivindicar lo suyo. Por ello, todos recordaban las labores de sus antepasados. Con lo que trabajaban en su día, las herramientas. Hace muchos años que no lo hacemos maja y resulta que ahora estamos aprendiendo otra vez de nuevo. Vamos a animar un poco la fiesta con nuestras danzas regionales. Bajo el lema donde la cultura se hace vino, el viceconsejero felicitaba a la gente que gracias a la enología está aportando economía, riqueza y unión al mundo rural. Y reposa la mano.